Para todos va esta bella canción que siempre la llevo en mi corazón Era ya la madrugada Cuando se escuchó una voz Desde el fondo de la noche Que melodiosa cantó El sol tiene la alegría del canto del Tomeguín Y si tú no lo sabías es el padre del Beguín El sol se extiende del ojo de San Antonio a Maicín Cuando lo canta la voz de Miguelito Cuní Mi tierra linda porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero El sol se siente muy bien El sol que no tiene fin Jogado por Chaputín Y con versos de Guillén Aquel que dijo que el sol Le estaba llegando el fin Que no me venga llorando Cuando suena el cornetín Mi tierra linda porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero El sol como el romerillo Te conserva la salud Pregunta cero a portillo A portillo de la luz Dilo tú El sol para que te asombre Ya me lo quieren robar ¿Cómo? Y me lo quieren cambiar Hasta el mismísimo nombre Mi tierra linda porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Dilo Mi tierra linda, mi tierra linda Yo a ti te canto mi son entero Mi son entero Mi tierra linda porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Porque te quiero Ay, mi corazón yo te llevo Mi son entero Ay, con amor te canto Eres lo primero Mi tierra linda, mi tierra linda Mi tierra linda, mi tierra linda Eres la reina del Caribe La más hermosa, mi son entero Mi tierra linda porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Yo a ti te canto mi son entero Hoy yo canto para ti Porque tú eres la canción Eres la inspiración De mi Cuba Date grande mi anhelo Mi Cuba linda, te quiero, te quiero Mi tierra linda porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda porque te quiero Yo a ti te canto mi son entero Eres uno de los grandes Por eso el son nace allá Grandes compositores salen de tus entrañas Hoy me inspiro en tu memoria Por ti yo de la luz Y con amor cantamos Mi son entero Gózalo 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 Mulata Gózalo Hoy el rico son sonando Gózalo Mi linda cubita Gózalo El rico son sabroso Gózalo 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 Y gózalo Y gózalo Gracias